¿Qué es el trabajo de los niños? 2.000 niños en este momento que trabajan menores de 14 años, no de 5 a 13 años. Principalmente, estos niños trabajan para ayudar a sus padres, pero al involucrarse en este tipo de actividades, perjudican su desarrollo físico, mental y social. En ocasiones, implica riesgos para su vida. Samir ayuda a su madre como cargador para un puesto de fruta que tiene en la Ciudad de México. A mí me parece bien que le ayude, pero yo diría que el trabajo así que obligatorio sea, que no se vale, porque los niños tienen derechos y tienen derechos a opinar y tienen para que si quieren trabajar o no. Algunos expertos internacionales dicen que más o menos cuando un niño está más que tres horas por día en ese tipo de tareas, es decir, más que 15 horas a la semana, pues ya no es trabajo doméstico normal o formativo, sino ya está rozando la línea donde ponen en peligro la educación. Porque a lo mejor tienen todavía tiempo de ir a la escuela, pero ya no tienen tiempo de hacer las tareas. O pueden ir a la escuela, pueden hacer las tareas, pero ya no tienen tiempo de descansar, que también es su derecho. Saliendo a la escuela, pues me voy directo a mi casa, llego, me cambio rápido y así me voy a limpiar parabrisas. Ante la precariedad, el dinero que ganan los hijos se convierte en un soporte imprescindible para sus familias. Los niños y las niñas que trabajan no lo hacen por deporte, o sea, no es que estén en ociosidad y digan ahora voy a trabajar. O sea, tiene que ver con una necesidad básica de sobrevivencia. En las zonas rurales se encuentra el mayor porcentaje de niños trabajadores. Los que pueden emigran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, pero encuentran otras formas de explotación. El trabajo doméstico infantil es una de las formas más invisibles de la explotación. Es una de las formas más socavadas y más socialmente aceptadas. Muchos niños pierden el derecho de estudiar por la necesidad de trabajar. Laura tuvo que dejar sus estudios por ayudar a sus padres. Espera algún día volver a la escuela, pero una vez fuera, considera que es complicado regresar. Bueno, de que yo quiero regresar a la escuela, sí, todavía. Pero como me quedé en cuarto de primaria, pues, para quién sabe. Dice mi mamá, es que te van a ver día grande para que vayas otra vez a volver a repetir el año. Aunque el índice nacional de trabajo infantil cada vez es menor, todavía supera los 3 millones. Autoridades y organizaciones civiles suman esfuerzos para erradicar este problema en México. Para CNN México, Antonio Santoyo, Ciudad de México.